Básicamente agarré a mis hijos, empaqué algunas cosas y nos fuimos a un hotel por varios días. La verdad que eso es un gasto innecesario de dinero. Bueno, pues los residentes de los departamentos Osobe aquí en Corpus Christi están preocupados por su seguridad luego de encontrar una fuga de agua en el techo, la cual dicen provocó el colapso de este. El incidente ocurrió ayer. La gerencia nos dice que una tubería de agua se congeló y causó la fuga, pero los daños al edificio y toda la plomería han sido ya reparados y las bombas instaladas para sacar el agua serán removidas el día de mañana.